¡Suscríbete al canal! 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 No te mette mouyap preme pa tap regret. Men si te mouyap preme tap regret. C'est sel regret m'nap gen, paske m'pas gete an den logik, m'pas gete an download, aplikasyon, Jezuya nan la vi, c'est sol sa m'nap regret. Men jodhia la, m'agradio, m'ap viv bien men, sans stress, m'konen, gan pil eprev ki Wailvini, men avek conviksyon, avek foi kritienne, avek devouman, AVEK E LA PRIYE AVEK MONWEN KONEM YERE PASKE MONWEN KONEM A PRIYE BONJEM TOJOU MAN DEL SAGES MODESTI, YUMILITE ET PY TOUTE LOT FOLI, TOUTE LOT DESI O SE BAGAY, OU TRAVAY POU POSEDE OU TRAVAY POU GENYE EN KADZIOU, ME EN YGENS JODI AMEN MOUEN MOUEN TEYE YERE LEN MOUEN PAPAL FE RESUME DE LI MEN POUM DI ME SA ME SA ME SA ME JODI ALLA, MOUEN MOUEN TOU NEF La �èricidad grita Y este wager Que la gente hace por ser Si la muerte Y el humano nos ha schreiben Y en El Pilates En la encourage Creo que tu vas Starteする Yo le voy a llorar Y ese Thanks Habitat Yo love Y tu nunca O Geo word O Gen Se War O Gen Se War Ou Pa Gen Yel Wo прилож estaba M parentheses Nú Met Wern Pleconos En risque Mor прос Med Jesús Tené Mon sed Sí Most ok ahora, ¿y habéis entendido esto desde que habíamos marido? sí ok, ¿y habéis marido? ¿estas marido en el iglesia de marido? en el iglesia catolica ¿y habéis entendido esto desde que habíamos marido? sí, ¿es que habíamos marido en el iglesia catolica? y habéis hablado de desir, y lo entiendo que habíamos entendido que habíamos que el chef de la vida y habíamos que decidí a hacer nada que se haga, y habíamos que hacer nada que se haga y nada que se haga, nada que se haga, nada que se haga, nada que se haga, siempre que se haga el corazón que la voluntad de hacer, y habíamos dicho, que habíamos que no se haga para justificar a la gente para tratar de me preocupar, para poder pedirle a su perdón, para todo lo que se haga. Y todo eso ya decidido, se хочется ejecutar porque me va a vivir para poder, me va a vivir para poder, me va estar para poder poder, para poder vivir para Jesús. Ok, ¿dónde estamos, señor Marguer? ¿Nos nos marianos recientemente? ¿Cómo se hace? Nos separamos. ¿Ah, bueno? Sí, nos separamos. ¿Cómo se hace el mario? Si se hace el eterno, no es para mí mismo. Porque hay mucho triste. Hay mucho triste para tomar las decisiones que hay. ¿Crees que te conces? ¿¿Crees que te conces? ¿Crees que te conces? ¿Cómo se hace la Greción de Venezuela? Ya, ahora, te comprendamos que tú eres un montaje. ¿Crees que te conces? ¿Ah, bueno, ¿es que te conces? ¿Ay Uddevaño? ¿Te conces? ¿Ah, bueno, ¿no? ¿Qué te conces? ¿E sea que te conces? ¿Tú os metes? Puedes, ¿qué te conces? sé y conan a quité bonde y decidir el pot de salir ni a que voluntad bonde y fait de cunha madame un borrón borrón y la mona mona que se llama ok ok menacuña la le one le avant comprens decisión para el convidio o te que te anonciar que obtener un ambiance es que antes que o te que te damos decir M. Ambiense o no puede continuar Sí, yo te que te hago un grupo un grupo WhatsApp y me di M. Maestro y me voy me voy a entrar en la iglesia 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 o vini o paca febac osque bonjeri lem bluzyr fwa liban bluzyr kol minyuri apel la me deny apel sa batka inyuri oi oi inyuri apel la comprensa odia me sepadan se Pase que le apoteco Vreman y vivri Debi de arriba o paga y nos rappel la Oui, efectivamente, c'est ça Mem pase que De fetis, wando mot E no mem, les hom Paka fe wando mot a bonze Non, man, poteco O paka fe wando mot Nan jwe sou libre habit la Nan jwe sou O libre boufe sovle, ase sou lindal jwe Men, jodhia la Bonde restore, mwen Li komanse purifiye Li komanse netwaye E mke presyon Li pwale reparem E preparem Pase que Li pwale tout kraze Li pwale reparem Pase que Gan pilot nan Ki e gare Mem jeta koupam Nan te e gare ya E Mbakon plan bon je gane Pou mwen Men, jodhia la Kampay Pou fè konen Jezu A pretounen Li fè komanse Mbakon plan bon je gane ¡Suscríbete al canal! 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 Jesús tan que morir de yo a San Jesús Más que Volta te dice Me hace todo el tiempo Me vive sin Jesús Garde mi que voy a morir San Jesús Música la reale bon día 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 el evangelio, se observar, obede, aprende, comprende, sagaz, modestia, humilitud. Gano mou aparetz devan, gano form discou, gano prenavel, lano pale el debondje, même si el padezide tan de o, el aboblige tan de o. Parce que ce n'est pas que el padez de la vel, c'est el santo esprit que el padez de la vel. Y hay que ser libre. Hay que ser libre. Hay que ser libre. Hay que ser libre. No se dice, ¿Ok? En el Evangelio y luego ¿Se es cacho al cacho? ¿Para no decirlo? ¿Estás capaz de ser libre? ¿Cómo se es libre? ¿Cómo es tan capaz de ser libre? Depo y mismo, Jesucristo viene a la vida. Nettoyé. ¿Por qué? You must believe. Yes. Jesús existe ahora en mi vida. It's good. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.